Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Bueno, ya ven ustedes que disfrutamos de una mañana preciosa. Cielos nublados, lloviendo, un día perfecto para dar un paseo. Ha llegado ya el momento de comprar bonos. Se ha producido ya la capitulación final en el mercado de bonos. A mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta esta portada publicada por la revista Barron este fin de semana. Tal y como pueden ver, nos dice claramente que es el momento de comprar bonos. Si el director de la revista titula y pone en portada que es el momento de comprar bonos, es porque cree que va a vender más ejemplares. Y cree que va a vender más ejemplares porque cree que el sentimiento de los inversores en relación con el bono americano es alcista. Ojito, ¿eh? Teoría de la opinión contraria. Cuando vamos a ver los artículos, fíjense qué artículos publica la revista Barron. Pueden ver en este que nos dicen claramente que es el momento de dejar de quejarse. Y que ya es el momento de comprar bonos. Y yo les tengo que decir con todo el cariño del mundo. Pero, hombre, si es que no paran de perder. Los bancos y las gestoras de fondos han estado comprando bonos. Y no paran de perder. Miren ustedes lo que están perdiendo los bancos. ¿Cómo que hay que parar de quejarse de comprar bonos? Lo que no hay que hacer es comprar bonos. Segundo lugar, miren el siguiente artículo. Fíjense que en este artículo de Barron se dice que los gestores de fondos son fan de los bonos. Pero, Dios mío, ¿qué me estás diciendo? Si se ha desplomado el precio de los bonos, se ha caído un 50%. ¿Cómo pueden querer comprar bonos si la tendencia del precio de los bonos es bajista y de las rentabilidades es alcista? Ahora bien, no es solamente Barron. Miren ustedes en Wall Street Journal. Ven ustedes que aquí en Wall Street Journal nos dice que el mantra, el mantra, esa idea que se repite constantemente entre los gestores de fondos, es que hay que aprovechar la caída de los bonos para comprar bonos. Pero, ¿qué me estáis diciendo si estáis perdiendo lo que no está en los escritos? Si estáis perdiendo hasta la camisa. Bueno, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿se ha producido ya la capitulación en el mercado de bonos? Pues yo creo que no. Fíjense ustedes en este gráfico. Tal y como pueden ver, este gráfico recoge la evolución de las pérdidas de la cartera de deuda pública que tienen los bancos estadounidenses. Ven ustedes que dentro de la columna hay separados dos partes, una roja y otra azul. Los bancos contabilizan este tipo de activos financieros como activos financieros adquiridos con intención de mantenerlos hasta el vencimiento, la línea roja, la barrita roja, y luego los activos disponibles para la venta, que son la barrita azul. Fíjense ustedes que los bancos no han vendido los activos que tenían comprados con intención de mantener hasta vencimiento, pero tampoco han vendido los que tenían disponibles para la venta. Y encima el sentimiento entre los gestores es comprar más. Pero ¿cómo va a haber una capitulación en este entorno? Pero ¿cómo va a haber una capitulación en este entorno? Los bonos, su tendencia de medio y largo plazo es bajista. Y la tendencia de medio y largo plazo es alcista para las rentabilidades. Y este titular de Wall Street Journal y este titular de Barron hay que entenderlos en base a la teoría de la opinión contraria. Ahora, ustedes me dicen a mí, bueno, pero Bill Ackman ha vendido, ha cancelado sus posiciones cortas en bonos y usted sigue a Bill Ackman. Claro que lo sigo, pero es que sé por cómo piensa Bill Ackman, con toda honestidad, lo he estudiado. Y Bill Ackman lo único que ha hecho ha sido cancelar posiciones cortas porque los bonos estaban muy sobrevendidos o las rentabilidades estaban muy sobrecompradas. Y ha cancelado posiciones cortas. Pero Bill Ackman no ha comprado bono. Ha comprado el bono para cancelar las posiciones cortas que tenía. Y no ha comprado bonos porque Bill Ackman sabe suficientemente que la tendencia de las rentabilidades es alcista. Fíjense en este gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, este gráfico recoge la evolución de la rentabilidad de los bonos a 10 años. Es cierto, ha llegado a la resistencia al 5% y Bill ha vendido. Ahora, ¿qué espera Bill? ¿Qué esperamos los especuladores de bien? Bueno, pues lo que esperamos es que las rentabilidades caigan. ¿A qué zona podrían dirigirse? Pues a esa zona que les hemos dibujado del 4,5, 4,3. Ven ustedes que es un soporte gráfico y por esa zona pasa una recta directriz alcista. Es cierto, la rentabilidad de los bonos va a caer. El precio de los bonos probablemente a corto plazo va a subir, pero es un movimiento lateral dentro de una tendencia alcista de rentabilidades y bajista del precio de los bonos. Y Bill lo que está esperando, como estamos esperando nosotros, es que el precio de los bonos suba o que las rentabilidades caigan a la zona del 4,3, 4,5 y ahí va a buscar el lado corto. Nosotros, en Bosacaba, con nuestro sistema de especulación, sabían ustedes que habíamos comprado unos poquitos bonos. Hemos comprado unos poquitos más ahora, pero la idea es vender esos bonos cuando el bono rebote y las rentabilidades caigan y la rentabilidad del bono americano se dirija a esa zona que les hemos marcado en el gráfico del 4,5, 4,3%. Luego, aquí, capitulación no ha habido. El titular de Barron es un magnífico indicador de opinión contraria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no tenemos fe. Somos unos descreídos. ¿Y saben por qué somos unos descreídos? Porque hemos... Hay un refrán castellano que dice que del escarmentado nace el enseñado. Y hemos perdido tanto, siguiendo a la masa, que estamos convencidos que cuando uno sigue a la masa, las probabilidades de perder se disparan. Dicho esto, al SP500. No se quejarán. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, el SP500 se ha rebotado al llegar al 4.100. ¡Perfecto! Muy bien. Ha rebotado en el 4.100. ¡Perfecto! Y ven ustedes que ha subido, ha dibujado un movimiento lateral y ha subido otro poquito. Nosotros, en el que se acaba con nuestro sistema de especulación y nuestro dinero, hemos abierto una pequeña posición larga. Creemos que durante esta semana lo más probable es que el SP500 suba. Nos vamos a aprovechar de la gama negativa y vamos a fijarnos en la resistencia de la zona 4.200. 4.200 es un muro. Creemos que de momento será imposible que lo supere. Pero, como los indicadores de momento del SP500 estaban sobrevendidos, los indicadores de momento de los bonos estaban sobrevendidos y los bonos van a rebotar, creemos comerciales más probable que el SP500 también va a rebotar. ¿Y quiénes deben liderar el movimiento? Los siete magníficos que están ahora tan de moda. Es decir, los Apple, los Google, los Meta, los Microsoft, los NVIDIA, Amazon, Tesla. Espero que no se ha olvido ninguno más. Ahí es donde nosotros vamos a buscar el lado largo para un rebote. Para un solo rebote. Solo para especuladores de bien agresivos. ¿De acuerdo? Las personas normales no se fíen del rebote. Adiós, hasta luego. Que pasen buen días.